Música Música Y mi chile con la familia tanto tiempo resulta estar, resulta estar Me dieron frente a impaciencia y volta a volta, creatividad, creatividad Un porco a la curva pura de contagio, hay que acabar, hay que acabar Alerta, noticias falsas y rumores, no hay que escuchar, no hay que escuchar Que este virus nos la va a pelar, que este virus nos la va a pelar Coronaví, 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 coronaví Nos la va a pelar, coronaví, coronaví Música 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 Música